Para poder sobrevivir a los tiempos que se avecinan, es imperativo entrar en el concepto de la manifestación del pensamiento, la superconsciencia, o sea, hacer realidad nuestros pensamientos. Este es un concepto que aún no hemos asimilado porque no podemos concebir estar tan sintonizados. Sin embargo, al evolucionar, vamos en esa dirección y día a día podemos ejercitarnos en ello. Los controladores de este mundo son muy conscientes de que este movimiento de la consciencia podría empezar a barrer este mundo tal y como es ahora, eliminando la miseria y el sufrimiento actual. Por eso no quieren que esto ocurra, pero es inevitable. Primero existe el pensamiento. La experiencia es siempre secundaria, nunca es al revés. No se experimenta y después se basa el pensamiento en ello. La experiencia es siempre un reflejo de lo que pensamos. La claridad y el reconocimiento de nuestro propio poder son el punto de partida. Los pensamientos crean nuestro mundo continuamente. No ocurre solo a veces. Ocurre siempre. Fluctuamos porque estamos bombardeados por muchas vibraciones de control de frecuencias que intentan impedir que veamos con claridad. Hemos de tener el firme propósito de permanecer en la claridad, centrados y de estar siempre en el presente, dejando de vivir en el futuro o en el pasado, viviendo siempre en el ahora. Tienes que decir para tus adentros, ¿qué quiero? ¿Quiero acelerar mi evolución personal? ¿Quiero estar más conectado a la fuente? ¿Deseo que mi cuerpo se regenere y se mantenga sano? ¿Estoy dispuesto a dejar las dificultades para poder ser un ejemplo viviente de lo que el ser humano puede llegar a ser? ¿Es esta línea de pensamiento lo que realmente queremos? ¿Es este ordenar desde nuestro yo lo que hace que todo se acelere? Vigila tus pautas. Si te das cuenta de que estás negando que tú has creado una parte de tu experiencia y que no quieres ser dueño de tu creación, limítate a observarlo y permítete encontrar una solución para desarrollar una pauta de comportamiento diferente. No te juzgues a ti mismo. Empieza por decirte, aceptaré la responsabilidad por todo aquello en lo que participe. Aceptaré la responsabilidad por todo lo que me suceda. Si no me gusta lo que me está pasando, empezaré a preguntarme por qué genero cosas que no me gustan. Quizá lo hago para centrar mi atención en algo y poder cambiar aquello que realmente no me funciona y que no soy capaz de ver. Actúa siempre como si hubiera un propósito impecable en todo lo que hagas. Actúa como si tu mayor bien y tu mayor oportunidad implicaran el hecho de trabajar en todos los acontecimientos en los que participes. Actúa siempre así. Si estás caminando por la calle y alguien te dice, te estoy apuntando con una pistola, dame tu dinero. Actúa como si se te estuviese otorgando una oportunidad para tu mayor crecimiento. Nunca se sabe cuáles serán los resultados cuando actúas de esta forma. Si todos pudiéramos tener esta actitud y nos comportásemos como si todo acontecimiento estuviera diseñado para hacerte avanzar en tu crecimiento y en tu conciencia, entonces podríamos girarnos y darnos cuenta de que la persona que te está apuntando con la pistola es tu equivalente o una parte de ti mismo. Podrías ser capaz de sanar algo. Se te podría estar dando la oportunidad de hacer algo que te da miedo. No hay que temer lo que hemos creado, hay que confiar en aquello que creamos, porque siempre hay en ello algo para nosotros. No escondas tus dramas debajo de la alfombra, como si fuesen cosas horribles y como si no quisieras volver a verlas. Acaba con esos dramas, deja de dar vueltas alrededor de ellos y deja de estar perdido en ellos. Sin embargo, comprende que el drama que has tenido con tu madre, con tu hermano, con tu hermana o con tu amante, es algo que puedes utilizar 20 años más tarde para llegar a darte cuenta de algo completamente nuevo. De manera que permite que estos dramas sean como un archivo para ti. Acábalos, resuélvelos lo mejor que puedas. Crea paz, acepta tu parte en ellos y luego déjalos ir atrás en tu conciencia para que te enseñen algo. Deja que sean tesoros de tu experiencia, más que obstáculos que quieres olvidar. Las emociones están conectadas con todo esto y las emociones nos pueden llevar a otras esferas de actividad. ¿Crees que solo puedes crear tu realidad en ciertas áreas y que sobre otras no tienes poder? ¿Te parece que no tienes control sobre algunas áreas de tu vida? ¿Renuncias a aquello que te pertenece por naturaleza porque la sociedad te dice que no puedes tenerlo? Descubrirás que los acontecimientos no aparecen de la nada. Algunos suponen que crean su realidad pero que los demás no crean la suya. Os resulta difícil comprender que seres indefensos también crean su propia realidad. Si caemos en la mentalidad de víctima transmitimos la idea de que las personas no tienen poder y hacemos que esa probabilidad se aplique para nosotros también. Hemos de aprender a honrar los dramas y las lecciones de otras personas. Las víctimas encuentran víctimas, los vencedores encuentran vencedores. Por eso, con respecto a cualquier acontecimiento de los periódicos o drama del mundo en el que parezca que las personas son víctimas y sin esperanzas, honralos y honrate a ti mismo al reconocer que ellos han creado su propia realidad para alcanzar lo que necesitan. La vida es como un restaurante. Aprende a pedir lo que quieres de la vida como lo haces en el restaurante y luego confía en que porque lo has pedido te será dado. Cuando vas a un restaurante no te preocupas por cada plato ni te preocupas si te lo mereces o no. Bueno, a veces sí, a veces dices, bueno, no me merezco tomar eso, cuesta 15 euros, tomaré algo que cuesta 7 o menos. Tu forma de comportarte en los restaurantes es un magnífico indicativo de tu manera de comportarte en la vida. Es una excelente enseñanza para comprender. Cuando vas a un restaurante pides lo que quieres diciendo esto es lo que quiero y confías en que te lo traerán o te preocupas pensando que se estropeará. Confías en que te lo traerán exactamente como lo has pedido y te olvidas del tema. Cuando te lo traen dices, gracias. Si no está exactamente como tú querías, pides lo que hace falta y continúas. Mira la divina serenidad que tienes cuando pides algo en un restaurante. ¿Es así como se debe pedir en la vida? Ten claro lo que quieres, pídelo y acaba con ello. No estés constantemente llamando al espíritu para ver si has recibido tu pedido ni para decirle cómo debes llevarlo a cabo. Lo has pedido, confía en que llegará. Eres el resultado de tus pensamientos. Aunque no aprendas nada más en este planeta, aprenderás que esta es la regla en esta realidad y la regla de muchas otras realidades. El pensamiento crea. Hazte un regalo y empieza a considerarte un ser con una capacidad excepcional, magnífica, inspiradora. Hay que liberarse de la necesidad de tener la aceptación de toda la sociedad. ¿Cómo valorarte cuando no tienes la costumbre de hacerlo? Tus palabras te dan o te quitan poder. Hemos de eliminar las palabras debería e intentar de nuestro vocabulario. Debería implica que estás operando bajo el mandato de otro. Tenemos que recordar que nosotros mandamos sobre nosotros mismos. Si alguien está intentando cambiar sus pautas, puedes seguir intentándolo por el resto de sus días. Intentar no es lo mismo que hacer. Siempre que utilices la palabra intentar no conseguirás nada porque intentar no es más que una excusa. Hay que utilizar las palabras estoy creando, estoy haciendo, estoy manifestando. Cuando nos convertimos en hacedores y somos capaces de manifestar lo que queremos en la vida, entonces nos convertimos en un espejo para mucha gente. Existe la creencia de que hay una cantidad limitada de todo y que solo una persona u otra puede ser un hacedor o alguien que manifieste. Cuando empiezas a demostrar que puedes torcer las leyes de la realidad, algunas personas se sienten disgustadas porque creen que tienes algo que ellos quieren y que no pueden tener, a menos que tú no lo tengas. Si te colocas por detrás de otros y tienes miedo de tener algo que los demás no tienen porque crees que no es suficiente, es porque no comprendes que al permitir que los principios divinos trabajen en tu cuerpo y se anclen en el planeta, te estás convirtiendo en un ejemplo viviente de la luz. Permites que el propósito subyacente de la luz se mueva a través de tu vehículo y te conviertes en un ejemplo viviente de lo que los demás pueden llegar a hacer. Es importante entender que no hay ninguna limitación. Todas las personas del planeta pueden operar en cooperación y en una unicidad del ser, no importa cuáles sean los dones del espíritu o de la materialidad que aparezcan en nuestro camino. Es solo que somos capaces de hacer que los principios divinos actúen en nuestro cuerpo físico. No hay que tener miedo de manifestar. Desde niños nos enseñaron que las cosas solo tienen valor si trabajas para conseguirlas y que si no trabajas duro no consigues nada. Eso es completamente falso. Se os adoctrinó así para manteneros esclavizados. Es imperativo que observéis este concepto del esfuerzo y veáis de dónde proviene. Observa tus padres y el sistema de creencias que han tenido. Tenemos que darnos cuenta de una nueva consciencia que representa a la nueva especie humana que aprende a hacer las cosas sin esfuerzo. Si no estás haciendo algo sin esfuerzo entonces olvídalo. Si encuentras que hay demasiado trabajo algo te está indicando que ese no es el camino. Solo cuando algo llega sin esfuerzo y sencillamente encaja sin que nadie tenga que hacer demasiado entonces está bien. Si todos empezamos a vivir de esta manera cambiaremos por completo la forma en que la especie humana encara la vida conscientemente. El dinero parece ser un problema para todo el mundo. Cuanto más pienses que tienes que trabajar duro para conseguir dinero más duro tendrás que trabajar. Muchos están convencidos de que lo normal es trabajar mucho por el dinero y que si no lo haces entonces el dinero es sucio. No esforzarse es ordenar que la realidad llegue a ti de otra manera. Recuerda tu realidad es el resultado de tus pensamientos. Si crees que las cosas son difíciles ¿qué es lo que estás creando? La única razón por la que no lo consigues sin esfuerzo es sencillamente porque no lo has creído posible. Cuando consideres en profundidad que las cosas son posibles la realidad cambia. La manera en que sientes la realidad y cómo la programas constituye la forma en que vas a responder a ella o cómo se va a presentar esta ante ti. Es por eso que tenemos que decir a por ello haz lo que te gusta, haz lo imposible. Puedes hacerlo. Puedes hacer cualquier cosa que quieras hacer. Transformarás tu mundo, no importa en qué estado se encuentre. Recuerda, cuando aprendes las reglas del juego todo lo que necesitas hacer es pensar cómo quieres ser y así serás. La regla del juego es que eres el resultado de lo que piensas y que esta es una ley del universo. Una vez has comprendido esto puedes diseñar tu cuerpo, tu edad y puedes arreglar todo lo referente a ti mismo porque estarás inspirado en ti mismo y te lo harás a ti mismo.